Muy buenas y calurosas, aficientes tardes, diría yo. ¿Qué tal, compañeros? Espero que estéis bien. Los que ya estéis de vacaciones, que estéis disfrutando al máximo. Y los que no estéis y estáis todavía currando, pues nada. Por lo menos nos podemos consolar con que todavía tenemos trabajo, ¿no? Bueno, hoy es día... ¿Hoy qué día es? No sé, perdóname, pero no sé qué día es. No sé qué día es, madre mía. Es jueves 16.55, estoy viendo la hora, pero no sé qué día es. Voy a mirar mi Casio, perdona. 21, día 21. Es que estaba mirando el móvil y no atinaba dónde estaba el calendario. Decía, hoy me he puesto delante del micro, no he usado la webcam porque no soy agrafiado para salir delante de la webcam, la verdad. Y no sé tampoco, no sé manejarme delante de nada de la webcam. No tengo feeling con la cámara. Bueno, pues hoy quería hablar un poco, discurrir, quería divagar un poco sobre, no sé, mi actual estado en Linux, usando Linux, usando el escritorio Linux, que mi estado no es el tuyo ni el del vecino. Hay gente que sigue con el entusiasmo de cuando empezó, otra gente que ya va aplacando como yo, otra gente que está en toda su esplendor ahora. Yo estoy en una etapa que simplemente uso Linux y ya me da igual lo demás. Simplemente uso el sistema, que a fin de cuentas es de lo que se trata, ¿no? El resultado final es usar el sistema, ¿no? Como he dicho en alguna que otra ocasión, hay dos clases de usuarios Linux, los que usan el sistema y los que se lo pasan configurando el sistema. Yo estoy aquí delante de mi antargo y no tengo otra ocupación que actualizar de vez en cuando. Normalmente cuando entro. Si entro a diario, pues a diario hago un desenfundo Pac-Man y le tiro para ver si hay actualizaciones siempre, ¿no? Y cuando estoy en Ubuntu igual. Bueno, mi actual situación o mi actual estado en Linux. Como ya sabéis, de sobra actualmente tengo solamente dos distribuciones que son Antargos Genome, la que estáis viendo aquí. Vamos a mostrarla. Antargos con Genome versión 3.20.2 y Ubuntu Senial con Genome 3.18 con su cell Unity. Y la verdad es que no me siento, no siento, no me llama a la naturaleza Linuxera a instalar más. Fijaros qué cambio he pegado, ¿no? En poco tiempo. Dos diestres solamente. Y podría tener solamente una, o Antargos o Ubuntu, pero no sé. Hay cosas que hago mejor en Ubuntu y cosas que hago mejor en Antargos. No sé. Así no, hay otra explicación. Y quería un poco, aunque esto no suele pasar en los más veteranos, gente ya como nosotros, que llevamos mucho tiempo en esto de Linux, hay alguna gente nueva que sí viene todavía con el tema de las críticas a escritorios, a distros, porque el mío es mejor que el tuyo, porque yo la tengo más larga, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y realmente, yo, si os soy sincero, estoy en mi Genome, en mi Genome 3.20, que está actualmente. Cuando salga otra 22 actualizaré, por supuesto, aquí en Antargos. Pero, no sé, tengo todo lo que necesito, no me echen falta nada, ni sobra. Que sí, que es menos personalizable que KD Plasma, sí. Y las opciones que tienen Plasma, que yo lo conozco bien, porque lo he usado mucho tiempo, hasta ahora poco, las opciones que tiene Plasma más, que Genome, no las voy a usar. Yo realmente, cualquier escritorio, cualquier sistema, Linux, Mac o Windows, si tengo que ir a algún sitio, por ejemplo, a mi navegador de archivos, aquí tenéis a Linux Mint, que no la he instalado, pero está ahí la ISO, la he instalado en la VirtualBox. Y tenéis aquí a Nautilus, tan simple como se ve, y quiero ir, no sé, quiero ir a algún sitio, a ver mis fondos de, mis capturas de pantalla, pues me voy a la carpeta de más ganas, doble clic, y ya está. Y ya está. Así de simple. Y quiero ir a otro sitio, y me voy de manera manual, clic, 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 y ya está. Y entonces, realmente no necesito mucho. Que Nautilus está más capado que Dolphin, por supuesto. No, eso no entra en discusión. Pero, para lo que yo he hecho, en Dolphin hubiera hecho exactamente lo mismo. Me basta. Como tampoco soy un desarrollador que necesite un entorno, que necesite ser muy, muy, muy productivo con su entorno, la menor distracción posible y las máximas capacidades posibles, pues puede ser lo mejor. KDE, Dolphin, muchísimo mejor, pero yo soy un simple usuario final doméstico y ya está, me sobra. Pues aquí tenemos a Dolphin, perdón, a Nautilus y ya está. Genome, que sí. No es que quiera defender a Genome porque no es que lo estén atacando. Es salido de los típicos tontos de turno que dicen cuatro tonterías en contra de Genome, en contra de HD, en contra de XFC, en contra de Cinnamon. Bueno, ya nos conocemos todos, ¿no? No hay que hacer caso, ¿no? Simplemente debes usar aquello que te sirva, aquello que te guste, aquello que te llene. Y lo más importante, aparte de que te guste y que tú te sientas cómodo, lo más importante, al final, quien manda es el hardware. Quien manda, quien manda al final es el hardware. Porque a lo mejor en tu hardware, en tu tarjeta gráfica y con tus drivers gráficos instalados, ya sea de NVIDIA o de ATI, AMD o Intel, no se lleva bien con las algenome o no se lleva bien con Plasma. Cada hardware en cada distro es un mundo y al final quien manda es la máquina. Es el tiempo de la máquina. Terminó el tiempo del hombre. Pero no sé. Yo he llegado a un estado, hombre, quitando la típica Brahma, que nos asamos, por ejemplo, con Ernesto, con Alav, un developer, que si KD, que si ya me dice que Genome no vale, que si, son tontarías que nos conocemos ya hace mucho tiempo y tenemos esa confianza, ¿no? Pero que realmente, si veis a Genome, como estáis viendo, un escritor totalmente limpio, maravilloso, un fondo de pantalla espectacular que no tiene nada que ver con Genome. Lo he encontrado en Reddit. Pero bueno, pues aquí tenemos un doc, que gracias a la extensión de Astodoc lo podemos poner donde queramos. Es una maravilla. Y bueno, ahí tenemos un menú aquí, un menú lugares, y tenemos la barra del Sistray con todos estos. Entonces, sí es cierto que Genome tal y como viene, un Genome virgen no es de mi agrado. Pero lo puedo maquillar, lo puedo enderezar, para que vaya por el buen camino. Sí es cierto que un Genome normal no podría usarlo, o me costaría más trabajo adaptarme. Entonces, para eso tenemos, gracias a Tux, a la comunidad, pues que aporta las extensiones para Genome Cell, que algunas deberían de venir, o deberían integrarse, lo que sería dentro del propio escritorio Genome. Y esto, la gente de los desarrolladores de Genome, yo no sé qué les pasa, si están ciegos, o si es que... Iba a decir otra cosa, pero no voy a decirla, porque los muchachos están ahí trabajando, tampoco la vamos a castigar. Pero bueno, extensiones. Esta, por ejemplo, aplicaciones menú. Aplicaciones menú, pues yo la considero necesaria, porque irte aquí a la esquina para escribir una extensión y que te salga, pues es un coñazo, ¿no? Porque tienes que hacer unos cuantos movimientos. Entonces, pues, qué más cómodo es hacer así. Tu menú en cascada, como toda la vida, y ordenando por categorías, y tú ya, pues, eliges entrar a donde quieras. En un momento determinado. Si quieres, habría alguna, no sé. Puedes, ah, pues ya está. Abras tu aplicación que empieza por ahí, punto. Pero veo más cómodo que traiga esto, ¿no? Bueno, cafeíne, otra extensión que no es necesaria, opcional, yo la tengo, que sería esta, la tacita de café, para que el equipo no entre en suspensión mientras que lo estés usando. Si estás viendo una película o si estás haciendo cualquier otra cosa que no requiere que tú estés moviéndote dentro del escritorio para que no se dé cuenta, entonces sí es muy útil, ¿no? Si estás reproduciendo una película que dura dos horas, te va a saltar esa nueva pantalla, te va a saltar cualquier otra cosa con esta extensión, pues ya evita que el equipo entre en reposo. Dastodok. Esta es la madre del cordero. Esta es una auténtica maravilla. Este tío al que inventó la extensión Dastodok tenían que premiarlo con el Nobel de Genome. Esta es una auténtica maravilla, por favor. Dastodok. Yo no sé cómo no viene esta extensión de serie en Genome. Esta extensión la podemos abrir y qué bonito el tema ARC, cómo se transparenta. Esa es una auténtica gozada, el tema este, ARC. Me dijo otro día, compañero, he encontrado un tema mejor que ARC, ADAPTA. Digo, no, no, hijo, no. Yo lo he probado ADAPTA, pero no tiene nada que ver con ARC, lo siento. Esta extensión Dastodok, había que hacerle un monumento. Estáis viendo esta maravilla de la ingeniería informática aplicada al escritorio Genome. Tenéis para el tamaño de iconos para situar el Dock o el Dast que de por sí solo se esconde sin esta extensión, tal como lo entrega Genome, pues se esconde. No podéis tener dos ventanas aquí abiertas y que esté el Dock o el Dast al mismo tiempo abierto. ¿Por qué no? Pues con esta extensión, sí, simplemente instalándola. La podéis poner abajo, tipo Mac, la podéis poner arriba, como está el panel superior, pues entonces quedaría feo porque se contrapone. Pero bueno, la podéis poner a la derecha. ¿Derecha? ¿Derecha no? A la derecha que le guste. Yo me he acostumbrado a la izquierda. No sé por qué. Y bueno, esto es una maravilla. Lo has todo. Arrimáis aquí esto. ¡Eh! 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 Una maravilla auténtica gozada. Podéis personalizar el comportamiento totalmente a vuestro gusto, apariencia. Bueno, esto es una maravilla. Esto es, podéis utilizar un tema propio o el que tome el tema que tenéis por defecto. Yo realmente no necesito personalizarlo porque me va a estar tal y como está, ¿no? La opacidad y todo. No suelo tocar, pero bueno. Y esto es una auténtica maravilla. Y quien haya hecho este, el Michel, lo estoy viendo por aquí, creado por Michel, y su correo. Estoy por mandarle un beso. Ahí, un selfie con un beso a su dirección de correo, ¿no? Diciendo, tío, la ha abordado, tío. Eres el puto, el puto amo. Has hecho una extensión, pero que lo flipas, ¿eh? Esto es una maravilla, una auténtica maravilla. Una auténtica maravilla. Das Todak. Digan lo que digan. Esto no tiene comparación ninguna con ningún tipo de script, de cel o de que exista, o de escritorio. Bueno, el Flippery, Flippery Movic Clock. Para el reloj, normalmente sabéis que está aquí en el centro, que queda de bien guapo, queda chulo, mola, pero si lo queréis a la izquierda, como normalmente se suele ver en cualquier sistema, pues se mueve. Media Player Indicator, cuando tenéis un, cuando tenéis un programa, vamos a abrirlo, ya que estamos. vamos por ejemplo al 10 div, abrimos, y ahora si picamos, aquí, veis que ya, sale, y si le damos al play, pues saldría la carátula y todo, y tal y cual no la vamos a dar ahora. El Play Status Indicator, indicador de lugares. Perfecto, maravilloso también. Es un tema de maravilla. El menú para extraer, extraer, cosas que, inyectas, insertas, yo que sé, de particiones, pendrive, ftc, que sería este, el botoncito hack, de toda la vida, de las DVD, de las, y de las radios, y todo eso. Este, el Remove Drop Arrow, sería la, aquí salía en cada, en cada letrita de esta, pues sale una flechita hacia abajo, muy poca estética, muy poco estética, que también, que también, pues se queda mejor quitándola como está. Te agrega el botón de suspensión. Yo nunca, nunca uso, nunca suspendo el equipo, pero sería aquí, ¿no? Vamos a ver, picamos aquí. Ajá. Este sería el suspender. Nunca es opción, pero tengo esta extensión por costumbre, yo no sé por qué está, desde el principio del tiempo, y no la he quitado todavía, pero la acabaré quitando, porque no, nunca suspendo el equipo. Y Topicom Plus, que reemplaza Topicons, Topicom Plus sería para, los, los iconos, o iconos, como dice nuestro hermano, latinoamericanos, pues, para que los iconos, de aplicaciones más antiguas, que normalmente no aparecen aquí, arriba en el sister, y aparezcan, como es el caso del día Diff, y como es el caso del, del icono de Octopy, y hay algunos más, ¿no? Y esta la tengo desactivada, que te mostraría, espacio de trabajo, ¿no? Hasta cuatro. Y bueno, si es cierto, sí, vamos a contarlas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Si quitamos la extensión de suspender, que yo no la uso, se quedarían en diez. Dame un genome, dame un genome con diez extensiones, y mover el mundo. Y soy feliz como un, iba a decir como un tonto, como un láp, como un tonto con zapato nuevo, con un lápiz, que es un dicho de mi pueblo, pero como hoy en día está, la cosa es tan susceptible, que no puedes hacer un chiste, porque se te echan encima cualquiera, ¿no? Entonces, ya no sé si decirlo o no. Pero bueno, y bueno, y qué decir, ¿no? Qué decir que, que realmente, genome, no veo por qué haya que criticarlo, en absoluto, ni veo por qué haya que defenestrarlo, ni tampoco vamos a chuparle el atributo, pero está ahí. Y a mí me parece una buena herramienta para el trabajo diario. Me parece una buena herramienta, sí. es cierto que cada cual tenemos nuestros gustos. Cierto. Cierto. Yo tengo grandes compañeros, grandes amigos, que son QT lover, al máximo, y no les agrada GTK, ni para usarlo, ni para programar en él, porque dicen que es más tedioso que programar en QT. Yo no sé programador. Pero yo simplemente, como siempre hablo como usuario final de las cosas, pues yo lo veo un producto realmente estupendo. Sí, sí es cierto que sin mis 10 extensiones no estaría lo mismo de contento con Genome. Y eso es de lo que cogea un poquito, y es lo que le achaco a Genome, lo que me parece incompleto en ese sentido, que todavía haga falta usar extensiones para acomodarlo a tu gusto, a tu forma de trabajar. Podrían poner esto de serie y que con la misma herramienta, pues tú quitas y pones a tu gusto, que no haya necesidad de acudir a un sitio externo para quitar extensiones. Pero bueno, por ahora, menos mal, y podemos rezar y podemos dar gracias al señor, al señor, al kernel, que tenemos la opción de las extensiones. Pues por lo demás, realmente, a mí el aspecto, el aspecto de Genome me encanta, GTK, pues cómo quedan las cosas, y sobre todo, sobre todo usando un tema adecuado, como es el tema Arc. como he dicho otras veces, pues realmente fantástico, fantástico, maravilloso, inclusive, inclusive, lo veo hasta mejor que el propio Macos, el artwork de Macos, el capitán, es una auténtica maravilla. y bueno, y esto, por ejemplo, el menú este, frecuentes o todas, no suelo usarlo, está ahí, está ahí como tengo, como tengo aquí este, el menú aplicaciones, pues no suelo usarlo, pero es una opción que está ahí también, y que, y que puedes, tampoco suelo usar esto, ¿no? Esto de aquí, que cuando, cuando, hechas para allá, retoma, luego lo echas para acá, qué explicaciones doy, doy una explicación súper profesional, la verdad, hechas para acá, luego hechas para allá, pues esto, no suelo usarlo nunca, jamás, jamás, no suelo cambiar aquí de escritorio, ahora estoy en el 2, ahora estoy en el 1, lo mismo que antes estaba en el 1, ahora estoy en el 2, y ahora estoy en el 1, no suelo usarlo, ¿no? Y realmente, pues, está ahí, pero nunca, nunca lo he usado, y llevo años, llevo años, pero como mi uso es tan simple, y tan sencillo, que, que no suelo usarlo, pero bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Que no, si os habéis fijado, no escribo ya prácticamente en el blog, cosas de, no sé, ha salido un programa nuevo, ahora estoy probando esto, ¿cómo se instala esto? ¿cómo se instala lo otro? Hay mucha gente que está esperando que escriba otra vez nuevamente en el blog, y hay mucha gente que, de la que me seguía antes, comentaba mucho, que no aparece, y hace tiempo que no aparece, mucho tiempo, hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, hace tiempo que no aparece, por eso, porque he dejado de escribir, pero es que no me siento, no veo, no veo de qué escribir, no, no tengo la necesidad, porque yo siempre he ido escribiendo según me han ido haciendo faltar las cosas, es decir, quería instalar, vamos a poner el caso de, de Corevier, el cliente Twitter, quería instalar el cliente Twitter en xDistro, Corevier, no lo tenía, pues buscaba cómo hacerlo, lo instalaba, lo probaba, si funcionaba, pues automáticamente lo publicaba en mi blog, y ahí está, como lo tengo publicado muchas veces, pero ahora ya es que no hace falta, es que realmente no, no hace falta, y estoy cubierto en todos los sentidos, por eso no publico nada, porque no me, no me, no me, no me va haciendo falta nada nuevo, es decir, voy tirando con lo que tengo, que es poco, y con lo que me hace falta, que es poco, por eso no publico, y como no soy un blog de noticias, pues no digo, pues bueno, ahora el WINE, ha salido la versión tal y cual, y ahora es compatible con no sé qué, la distro tal y cual, dice que el, que 32B ya lo va a abandonar, pues no publico esas cosas, porque no me dedico a eso, ¿no? Y entonces, pues estoy en un periodo, de que uso simplemente Linux, uso simplemente Linux, y ya está, no le doy otro uso, que el usarlo propiamente, y entonces ahora me dedico a los audios, todos los domingos, con los compañeros, con los amigos de Linux, hablamos de Linux, de cosas que tenemos sabidas, de cosas que nos va pasando, y ya está, y no, es algo que nos reunimos, lo pasamos muy bien, y nos gusta, pero fuera de eso, fuera de estas reuniones semanales, de, para hacer nuestros audios, pues, nuestros podcasts, no encuentro otra razón, para escribir en el blog, no encuentro otra motivación, porque no me está haciendo falta, y yo siempre he escrito sobre, sobre, sobre lo que me, me ha ido haciendo falta, que sí, que también, y puedo decir en exclusiva, que cuando llegue el agosto, dejaré, descansaré, mejor dicho, descansaré de hacer audios, sobre Linux, tengo en mente un podcast personal, algo que, ¿cómo explicarlo? Un podcast, pues, para contar el día a día, para contar las cosas, que se van ocurriendo, las que voy viviendo, las que voy pensando, para contar la vida, la gente, la naturaleza, y fuera del mundo tecnológico, ¿no? Y seguramente, lo haré en este agosto, y si, si es cierto, que los audios sobre Linux, se pararán, se pararán, descansarán, tomarán vacaciones, hasta septiembre, y noticias del Linux, el blog, pues no lo sé, si surge algo, publicaré, si surge, si no surge nada, porque no me hace falta, pues no publicaré, y es por eso, por eso, es por lo que no, estáis viendo noticias, en mi blog, porque no, he llegado a un punto, en que simplemente es, abrir mi distribución, Antargos o Ubuntu, usarla, terminar, despedirme, chau, chau, adiós, y no pasa nada, solo es simplemente eso, así, así de simple, ir, usarla, y adiós, y como no falla nada, y como no hay nada desesperante, quitando si estender, que de vez en cuando se atranca, pues poco más, puedo decir, quitando a carna, que alguna vez que otra se actualiza, pues poco más puedo decir, y estoy bien, estoy bien, estoy contento, y estoy feliz como estoy, y ya está, y más, ¿qué queréis que os cuente? Simplemente es, una divagación, quería, había pensado, hacerla simplemente, no, di un podcast, pero digo, bueno, la voy a hacer en vídeo, para enseñar, joder, Felipe González, había, había, he pensado usarla en vídeo, pues para ensayar Genome, a fin de cuentas, yo estoy muy contento en Genome, en Antares con Genome Sal, en Ubuntu con Unity, que a fin de cuentas, es una sal de Genome, tiene Genome bajo el capó, y bueno, y que cada cual debéis usar lo que os guste, y no debéis llevar, no os dejéis llevar por nadie, ni amedrentar por nadie, si os dicen que esto no sirve, probadlo por vosotros mismos, si os gusta, y sacad vosotros vuestras propias conclusiones, hay un tema, ahora consiste en D, que si falla, a mí a veces, me tardan a pagar dos minutos, el equipo, a lo mejor pasa cinco días, y no vuelve a pasar hasta el sexto día, y no pasan todas las máquinas, por eso algunos dicen, pues a mí no me falla, pues a mí sí me falla, si estoy de una mierda, si estoy de el demonio, si estoy de el diablo, pues a mí, no me está pasando, vosotros no sabéis lo que decís, estáis tontos, estáis locos, pues no, a unos les pasan, a otros no les pasan, dependerá mucho también del hardware, porque como dije al principio, la última palabra la tiene el hardware, el hardware, la máquina, la máquina, así que nada, yo estoy aquí, mucha calor, mucha calor, eso sí, mucha calor, mucha calor, una cosa insoportable, aquí vamos a reventar como un fiquitraque, bueno, compañeros, eso nada más que ello, estoy contento, no me, no me pidáis que me vaya a otro escritorio, porque no me voy a ir, a mí me ha gustado esto siempre, es lo que vivo, es lo que siento, y realmente ya no me hace falta, no se me estropea nada, no tengo nada que contar, no tengo nada que contar, no se me estropea nada, no me siento rechazado por mi escritorio, ni por mi distro, estoy muy contento en Antarkos, que no me, estoy muy contento en Ubuntu, Unity, y ya está, y estoy muy contento en Macos también, joder, y en Android, lo único que detesto es esta puta calor, ese verano demoníaco, que se pudiera, lo quitaba del mapa, del calendario, todo el año invierno, y ya está, así que simplemente como último consejo, que no soy nadie para el consejo, tux me libre, no soy absolutamente nadie, pero bueno, usar lo que os guste, lo que os vaya bien, lo que le siente bien a vuestra máquina, muy importante, y simplemente usarlo con alegría, con salud, y no criticar al lado, porque use una cosa distinta, simplemente si vosotros sois felices en lo que estáis usando, usadlo y ya está, y no hace falta dar envidia a nadie, ni que nadie os dé envidia, un envidia o MD, simplemente usad lo que tengáis, lo que os llame, y punto, si no os gusta Genome, pues no lo usáis, usad XFP, KDE, Plasma, Cinnamon, un gestor de ventanas, como OpenBoss, o lo que queráis, pero ya está, pero no criticáis a los demás, porque le guste otra cosa distinta, o porque use otra distro, y que sea diferente a la vuestra, intentad, o sea, vosotros mismos, con vuestra forma de ser, y punto, no hay más, no hay más, no hay más que eso, vive y deja vivir, y punto, eso es todo, ya sabéis por qué no hay cosas en el blog, porque no me pasa nada, estoy como estoy, estoy muy bien, y no me pasa nada, no, si algún día vienen los marcianos, y me abducen, y cuando me suelten, experimenten conmigo, y me suelten, pues lo contaré todo, me han abducido los marcianos, los extraterrestres, me han enseñado un nuevo escritorio, lindo, es tremendo, así que con esta ida de olla, con esta ida de olla, que me he marcado hoy, pues me despido, os deseo un feliz verano, si os gusta la calor, la calor, y os emplazo para el domingo, el domingo que viene, en nuestro podcast, en Samorejo Guique, con Love Developer, con Podcast Linux, conmigo, y sorpresa, sorpresita, este domingo tendremos nuevo, invitado por México, en el podcast, así que no os lo perdáis, nos vemos, chao, chao.